El GOLDEN EYE Y al que lo robó Y neutralícelo Me llamo Bond James Bond El agente secreto más famoso del mundo ha vuelto Intentamos con placer Y esta vez 007 se enfrenta al enemigo sorprendente Al hombre que mejor le conoce Hola James, que sorpresa tan desagradable 006 ¿Cuál es el mensaje? No hay una réplica concisa Él era tu amigo, ahora es tu enemigo y tienes que matarlo Está el satélite en la sala de tiro, el blanco es lo tres Ahora el mundo entero va a encontrarse atrapado Entre dos fuegos Te veré en el infierno James Tú primero Mátalo Para mí será un placer ¿Lo has cacheado? De arriba abajo Tres pulsaciones y está activado No lo digas Es un aviso del cielo Madura 007 Creo que es usted un fósil machista y misógino Una reliquia de la Guerra Fría Sabes James, yo siempre fui mejor Y ya basta los dos Sois como niños con sus juguetes El truco consiste en retirarse a tiempo Jamás se me ocurriría Un agente secreto encantador y sofisticado Mezclado, pero no agitado Sácanos de aquí Bon, solo Bon Nunca acepta un consejo No necesitas la pistola Eso depende de lo que tú entiendas por sexo seguro Próximamente ¡Cógerle! United Artists les trae Confía en mí A James Bond ¿Por qué no eres un chico bueno y te mueres? Ese es un truco que nunca he aprendido ¡Cógerle! 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 ¡Cógerle!